Música Ubicada en el jardín El Pañuelito, a un costado del templo de Santo Domingo de Guzmán, en un horario de 9 a 19 horas, los días 1 y 2 de abril se llevará a cabo la Feria de la Nieve del Valle de Tlacolula. Y ahorita tenemos la de Sambor, Beso de Ángel, de Limón, Noche de Ronda, Can Zapoteco. Esperamos con los brazos abiertos. Aunado a las tradicionales nieves de sorbete, leche quemada con tuna, limón, beso de ángel, entre otras se puede encontrar pan de yema, vestidos de manta, blusas y camisas tejidas, artesanías elaboradas con barro y canastos tejidos. Yo trabajo el barro rojo y barro natural. Mi grupo se llama Las Mujeres del Barro Rojo. Sí, aquí estamos vendiendo. Tenemos cazuelas, comales, mantequilleras, alcancías, salseras, jarros, tazos, vasos. Tenemos de todas aquí. Nos esperamos. Además, por las tardes los oriundos de Tlacolula de Matamoros y poblaciones aledañas han preparado un programa artístico-cultural como muestra del folclor oaxaqueño, a partir de las 17 horas en un entarimado contigo a la feria. Mi artesanía es la canastería de carrizo. Todo viene hecho de carrizo natural. No usamos pinturas, nada excepto para los canastos esos, nada más usa pintura. Pero todo es de carrizo. Ahorita traemos lo que son aretitos de carrizo también, canastitos, canastitas, de diferentes clases. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.